Ya me canso de llorar y tu amanecer Ya no sé, sin maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi canción con la aurora te vuelve a esperar ¡Garraste por tu cuenta las parrandas! Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser vías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Lo que yo quiera Dios, dame fuerza Pensa que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡ Snap a la John de Guadalupe! ¡Garraste por tu cuenta! ¡Garraste por tu cuenta! ¡Marraste por tu cuenta! ¡Garraste por tu cuenta! Gracias por ver el video.